La gente muy contenta lo está esperando Bueno, gracias, con mucha alegría vengo, con mucho gozo a compartir estas celebraciones, que tienen un toque especial una alegría, un entusiasmo, un fervor, una animación carismática y bueno, uno tratando de compartir la alegría y la esperanza que viene de Jesús ¿Y en qué consiste esta misa de esa donación que se va a dar en algunos minutos? Estas misas son desde la animación carismática y que tienen por eje un poco a Jesús y al Espíritu Santo y en donde, bueno, rezamos especialmente por los enfermos esa es una característica propia de las misas carismáticas y propia de mi ministerio o sea, yo suelo salir a distintos lugares y un poco eso, tratando de llevar este mensaje de luz, de gracia, de amor Y se ve que a la gente le llega ese mensaje porque nuevamente colmó la iglesia, está repleta Sí, sí, siempre, gracias a Dios, en todos los lugares donde puedo participar es mucha gente que va, hay mucha necesidad, la gente está muy enferma enferma, no solo físicamente, sino que a veces psíquicamente y problemas de soledad, ¿no? como en todos lados Bueno, son misas que se extienden bastantes, ¿no? Sí ¿En tiempo? Sí, sí, son misas que se extienden durante un tiempo, dos o tres horas pero que hay en la gente una actitud distinta, ¿no? A veces cuando en una misa habitual uno está mirando el reloj y acá la gente no mira el reloj porque, bueno, se ve que Dios se manifiesta de una manera especial, ¿no? El sacerdote solo es un ministro que cumple su tarea, su función y que, bueno, Dios hace el resto y Dios es el que obra entre todos ¿De la última vez que vino a las heras, con qué se quedó, qué fue lo que más les gustó de aquella misa que dio? Me acuerdo, recién estábamos hablando, me acuerdo que era, creo que en este mismo lugar estuvimos haciendo una pequeña nota, un pequeño mensaje y la última, la misa, me acuerdo, una multitud de gente muchas gracias y después lo lindo es que después de esto está lo seco, ¿no? O sea, que es gente que me llama por teléfono, gente que me escribe mensaje o me manda alguna nota a través de la computación de internet como para rezar o para transmitirme algo, ¿no? Y eso es muy lindo Además con mucha gente que está en la renovación carismática de acá de las heras nos vemos habitualmente en encuentros así que ellos me llevan carta y todo y eso es lindo, ¿no? Porque uno sigue comunicado con la gente Madre, este tipo de misas de sanación las brinda por distintos lugares también, me imagino, ¿no? Sí, sí, por muchos lugares, habitualmente suelo ir a... Bueno, el viernes que viene tengo en la Basílica Luján, en Mercedes, en Chacabuco, en Junín, en Chivicó y bueno, en muchos lugares La semana pasada estuve en Salto, o sea, habitualmente uno o dos veces por semana salgo así a hacer algún viaje apostólico con mucha alegría o sea, un poco de cansancio, pero bueno, con mucha alegría Padre, no le robamos dos minutos porque ya está por comenzar ¿Algún mensaje para generar las heras? Bueno, el mensaje a toda la gente que nos va a ver que nos va a transmitirle un poco la gracia de Dios, ¿no? Dios es un Dios lleno de misericordia, lleno de amor y que quiere derramar bendiciones entre su pueblo Cada uno de nosotros tenemos que abrir el corazón para que este Dios pueda comunicarse personalmente con cada uno Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!